Hola, ¿cómo están? Soy Lilian Padilla, subgerente de prevención de la Asociación Chilena de Seguridad. En la H, con el fin de hacer de Chile el país que mejor cuida a los trabajadores y sus familias, seguimos desarrollando actividades que nos permitan colaborar con la seguridad y salud en el trabajo de nuestras empresas e instituciones afiliadas. En esta oportunidad nos hemos reunido en un nuevo webinar donde entregaremos información actualizada del estado de la pandemia. Revisaremos los cambios en las normativas y recomendaciones médicas frente a la fuerte alza de contagios que estamos viviendo en estos días. Para esto nos acompaña la doctora Susana Olate. Antes de comenzar, los quiero invitar a que nos dejen sus preguntas o dudas en el chat, las que trataremos de contestar al final de la exposición. En esta instancia también nos acompañará Gabriel Asensio, subgerente de Asuntos Legales, que nos apoyará en las preguntas que puedan surgir. Ahora sí, dejo con ustedes a Susana Olate. Susana es directora médica de la Asociación Chilena de Seguridad, médico con especialización en instituciones de salud, socio colaborador de la Sociedad Chilena de Medicina del Trabajo. Adelante, Susana. Muchas gracias, Lili. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta instancia. No nos vimos hace mucho, así que ya los extrañaba. Vamos a partir. Obviamente vamos a hacer el foco distinto a la vez anterior, ¿cierto? Ahora vamos a tener el foco en el cambio de la normativa y algunas recomendaciones. Entonces, lo que vamos a transitar en este webinar, espero demorarme solamente un periodo corto del tiempo para poder tener muchas preguntas y respuestas para ustedes. Vamos a hacer una revisión breve respecto a COVID. Luego, situación epidemiológica, que por supuesto nos impacta, ¿cierto? Y estamos rompiendo récords todavía a nivel nacional, así que es importante darle una revisión. Y luego nos vamos a profundizar la comparativa entre lo que teníamos antes como normativa y la nueva normativa que tenemos que aplicar. Y finalmente, las recomendaciones para poder prevenir, ¿cierto? Frente a esta alza de contagios. Entonces, primero, algunas reflexiones. La verdad es que venimos transitando ya dos años desde la pandemia. Ustedes dirán dos años, el tiempo vuela. Y efectivamente, llevamos harto tiempo ya. Para algunos, ¿cierto? Han sido como dos minutos bajo el agua. Sin embargo, bueno, en todo este periodo de tiempo probablemente ninguno se imaginó que íbamos a estar aquí hoy día pasando todo lo que hemos vivido. Y en este periodo hemos tenido que aprender y desaprender muchas cosas. Inicialmente, justo recordaba en alguna presentación anterior, las primeras presentaciones que hacíamos en enero de 2020, con lo poquito que sabíamos de COVID. Sin embargo, bueno, estuvimos ahí. Hemos estado juntos transitando durante esta pandemia. Muy brevemente, ¿qué sabemos de COVID? No les voy a dar una cátedra de esto. Me imagino que ustedes ya se lo saben casi en memoria. Pero sabemos que son una familia de virus, ¿cierto? Que son zoonosis y que viven en los animales, que tienen un huésped intermedio y luego pasan a los seres humanos. Y empezamos a contagiarnos entre nosotros. Que ya los conocíamos, ¿cierto? Que habían dado algunos brotes anteriores, 2002, 2012, siempre con cuadros muy localizados en algún lugar que no traspasó fronteras. Quizás por eso no nos enteramos en esa época. Que tiene una estructura que habitualmente es esférica. Se ve, ¿cierto? Redondito con una corona, que son las espículas que tiene en la superficie el virus. Que tiene cuatro proteínas estructurales. Habitualmente les digo esto solo para entender la variante en general. La más importante de estas proteínas es la proteína S o Spike, que es la que le permite unirse a nuestras células. Es la llave que les da el paso para unirse a nuestros receptores. Y obviamente para que nosotros identifiquemos también este cuerpo extraño, este virus, ¿cierto? Que nos está infectando y poder defendernos frente a ello. En cuanto a los síntomas, si bien lo vamos a tocar en las definiciones, sabemos que en macro son cuadros respiratorios en general los que causan los coronavirus. Y los síntomas que llevaban, ¿cierto? La infección y que casi pensábamos que eran patognomónicos casi de COVID, era la pérdida del olfato y del gusto. Y ya vamos a ver que han perdido cierta relevancia con las distintas variantes. Y aunque ustedes no lo crean, pese a que llevamos dos años ya, tenemos tareas pendientes. Todavía hay cosas que no están tan definidas. Todavía tenemos algunas normativas y coberturas todavía por definir. Y en este caso, yo puse aquí las secuelas, ¿cierto? Sabemos que se han descrito un montón de distintos cuadros que podrían ser secundarios al COVID. Sin embargo, tenemos pendiente esa definición a nivel nacional de cuáles van a ser. Y en cuanto al manejo, ahí sí que hemos aprendido y desaprendido. La verdad es que inicialmente muchas cosas. Les metíamos antibióticos a los pacientes. Innovamos, ¿ya? Y empezamos a probar muchas cosas en ese caso para tratar de contener este tipo de enfermedad. Pero ahora ya sabemos lo que es efectivo. Y por ende, también esto se refleja en las tasas de letalidad y en cómo enfrentamos a los pacientes hoy en día. Sabiendo que los corticoides son parte de la base del tratamiento, la posición en prono, ¿cierto? De guatita de los pacientes, cómo nos ayuda en la función ventilatoria que ya es comprobado. Y, en fin, hemos ido avanzando en el manejo clínico de la enfermedad. Sin embargo, este virus nos sigue sorprendiendo, ¿cierto? Ni tan sorpresa, porque esperamos que vaya mutando. Y yo les decía en el webinar anterior de Omicron como tal que estas variantes son mutaciones genéticas. Para hablar de variantes, tiene que haber un cambio en la secuenciación genómica del virus. En alguna partecita, habitualmente la proteína S, que yo les decía que era la más importante. Pero, además, tenía que haber un cambio en la capacidad de transmisión, en la transmisibilidad. También en la virulencia, en el cambio y en la presentación clínica de la enfermedad. Y que también tenga un impacto, quizás, de disminución de la efectividad de algunas medidas preventivas. Ahí hablamos de variantes. Y las dividimos en dos grandes grupos. Variantes de interés, que yo les decía que podían ser muchísimas, porque encontramos muchos cambios que cumplen con estos criterios en las distintas descripciones científicas. Pero, variantes de preocupación son aquellas en simple, que ya claramente han traspasado fronteras, que se han transmitido y propagado a otra velocidad distinta y han causado gran impacto. De esas, tenemos solo cinco definidas. Ustedes ya conocerán, y aquí a mano derecha les puse el recordatorio de las que ya habían existido y las mutaciones que han presentado y dónde se han presentado por primera vez. Se nos repite Sudáfrica. Ustedes ya lo saben. Y ahora se llaman por la letra griega. Por si alguien no estuvo en el web anterior, las variantes se están llamando por la letra griega. Y ahora ya tenemos la quinta variante de preocupación, que es la variante Omicron. Fue muy famosa la Delta. Yo recuerdo que cuando apareció, estábamos todos muy complicados, girando en círculo, ¿cierto? Tratando de ver cómo íbamos a enfrentar esta nueva golpe, esta nueva ola, ¿cierto? Por Delta. Pero ahora sabemos que estamos viviendo más bien un golpe respecto a la variante Omicron. Que no voy a entrar en detalle. Cuando ustedes quieran entrar en detalle, se van al webinar anterior, porque está el detalle de lo que les voy a contar, aunque complementado con lo más actual. Y es contarles que fue escrita el 24 de noviembre. No llevamos tanto tiempo conociéndola. En Sudáfrica, como primera vez, su origen fue del virus original, mutó desde el virus original, no desde Delta, y se han descrito más de 30 mutaciones en solo la proteína Spike. Y se siguen describiendo. Ya uno lee la literatura científica y siguen apareciendo más mutaciones que se han encontrado en esta variante. ¿Por qué en Sudáfrica? Probablemente yo les explicaba porque tenemos baja tasa de cobertura en la vacunación y, por ende, eso también da un ambiente propicio para el desarrollo y la propagación de esta enfermedad mucho más simple. La transmisión de la variante Omicron, solo los conceptos claves, es tres veces más contagiosa que Delta. Incluso un estudio de Hong Kong dijo que se propagaba o se multiplicaba 70 veces más rápido que la variante Delta. Entonces, si pensamos que eso era difícil de enfrentar, imagínense esto. En cuanto a las reinfecciones, sabíamos precozmente que tenía la capacidad de reinfectar. Así que a todos los que estuvimos COVID en algún momento, no estamos libres de Omicron. Nos puede dar nuevamente, tiene una tasa de reinfección de un 7% versus un 04 que tiene Delta. Y sabemos también que el periodo de incubación cambió, disminuyó. Por ejemplo, el tiempo entre que yo me expongo un contagiado y aparecen los síntomas, ahora son de dos a tres días. Ese periodo ahora es muy cortito. Recuerden ustedes, hagan memoria, y que decíamos que al quinto, séptimo día recién aparecían los síntomas en la variante original. Y decíamos, bueno, tenemos toda esa ventana para poder identificar, aislar y trazar los contactos. Hoy en día, esa ventana ya no está, porque es muy cortito el tiempo que tenemos para ya enfrentar el cuadro sintomático. Eso nos da algunas luces, ¿cierto?, de por qué nuestra normativa también ha ido cambiando. ¿Qué pasa con Omicron y las vacunas? Solo conceptos relevantes, las personas no vacunadas pueden ser un 40% más contagiosos que el resto. Así que por eso tenemos que convencer y promover la vacunación. Ya es importante y en varias partes de la presentación vamos a hacer énfasis en esto. La efectividad de las vacunas, si bien en algún momento inicialmente dijeron que las variantes disminuían la efectividad de las vacunas, siguen siendo útiles para evitar los casos graves y fatales. También vamos a ver algunas cifras de eso a nivel país. Y se han hecho varios estudios respecto a las dosis de refuerzo. Se ha comprobado ya ampliamente la utilidad de las dosis de refuerzo. Ustedes dicen, pero tengo que seguir vacunando cada seis meses. Sí, nos vamos a tener que seguir vacunando. Ya está comprobado. Genera protección extra. De hecho, eleva los niveles de anticuerpo importantemente frente a solo tener el esquema de vacunación basal. Antes de meterme al webinar, justo me llegó una publicación que decía que un 90% de protección contra la hospitalización, incluso las dosis de refuerzo. Así que, importante, la dosis de refuerzo es relevante. Y todavía nos falta un poquito de evidencia. Yo se los puse porque se está hablando de esto respecto a la efectividad de la cuarta dosis. Ya que no ha mostrado la eficacia de la primera, pero los estudios son bien chiquititos todavía. Todavía no podrían ser tan, tan relevantes. Probablemente esto se vaya actualizando porque este estudio que hicieron en Israel decía que si bien aumentaba la protección y el aumento de los anticuerpos, de los niveles de anticuerpos que son nuestras defensas, para Omicron no era tan relevante como la tercera. Y parece que la tercera fue la que realmente ha demostrado esta efectividad, pero aún así falta que se publique. No hay tantos países que han avanzado un cuarta dosis, entonces no tenemos tanta información todavía. En cuanto a los síntomas, recordar que esto ha ido cambiando. De hecho, Omicron, ustedes saben que también ha ido cambiando y tiene un compromiso y una afinidad por los receptores que están en la vía aérea alta. Entonces, los síntomas que vamos a encontrar con mayor frecuencia son secreción nasal, congestión nasal, dolor de garganta, en fin. Y todas las otras cosas que veíamos como fiebre, pérdida del olfato, pérdida del gusto, están siendo menos frecuentes en cuanto a presentación clínica. Y aquí solo me sumo, en los niños están también predominando los síntomas altos. Entonces, estamos viendo bastantes laringitis por Omicron. Ya así que me lo habían preguntado en algún webinar anterior también. En cuanto a la gravedad, sabemos que estamos viendo menos pacientes que requieren UCI, que requieren oxígeno y ventilación mecánica. También se han acortado los periodos de estadía hospitalaria, que antes eran muy, muy largos. Y el periodo de contagiosidad, de cuánto yo estoy contagiando cuando ya estoy positivo, también ha ido disminuyendo. Se ha visto que las cargas de ARN viral son más bajitas. Entonces, la fase de eliminación y de contagio, por ende, ha sido más cortita. De hecho, en este estudio dice seis días, la CDC dice que son cinco. Así que, claramente, esto va de la mano de por qué también hemos ido acortando nuestros aislamientos. Y si bien es menos grave, tenemos menos tasa de hospitalización y menos letalidad, probablemente todavía tenemos que mantener el estado de alerta, les decía yo, porque no conocemos tanto tiempo esta variante. No sabemos cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo y tampoco conocemos también cómo funciona en las poblaciones específicas de riesgo. Aquí les dejo algunas novedades respecto a lo que se ha publicado en ciertas poblaciones de riesgo respecto a la infección por COVID. Sabemos que las embarazadas no vacunadas tienen un mayor riesgo de mortalidad y también riesgos para el bebé de parto prematuro, bajo peso al nacer, etc. Ya se conoce el mecanismo de acción del COVID en la embarazada, así que por eso es tan importante promover la vacunación, sobre todo en este grupo específico. Y también les dejé otro check de por qué la vacunación en niños, ya, porque también ha demostrado una reducción del 90% del PIMS, ya, que era de este síndrome inflamatorio multisistémico, que se deben acordar por ahí, en los niños. Ya, así que la vacunación es efectiva y tenemos que seguir promoviéndola. ¿Qué ha pasado? ¿En qué estamos a nivel mundial? Principales datos es que seguimos creciendo en número de casos, ya. Esto no ha parado, esto no se ha estabilizado aún. La semana anterior que está publicada en la OMS, como dato estadístico, llegábamos 21.000 nuevos casos en una semana, ya, 21 millones, perdón. 21 millones de casos en la última semana que está publicada y en cuanto a muertes se ha mantenido bastante estable. La semana anterior eran 46.000 muertes semanales, ahora en 50.000. Igualmente es un número que ha rodeado ahí esa cifra y tenemos que seguir cuidándonos porque aquí ustedes ven los números gigantes de los casos que se van confirmando a nivel mundial y el número de muertes que nos acercamos, ¿cierto?, a los 6 millones ya de personas. ¿Qué pasa en Chile? Bueno, a las que son más estudiosos, luego les va a llegar la presentación y se pueden leer todas las tasas de incidencia y los indicadores que les pongo acá. Solo quiero comentarles, en honor al tiempo, que seguimos creciendo en número de casos nuevos. Ayer justo comentábamos en algunos grupos, oye, ya nada nos sorprende. Casi que estamos perdiendo la capacidad de asombro con estos números. Sin embargo, esto puede seguir creciendo y lo más probable es que siga creciendo. El día de ayer tuvimos 18.000 nuevos casos. Pese a ello, no sé si ustedes se fijaron en el informe o tuvieron la posibilidad de leerlo, pero tuvimos solo cuatro fallecimientos el día de ayer. Ya esto también nos habla de la consecuencia de qué está pasando con esta nueva variante que es la de mayor circulación en nuestro país hoy en día. Y tenemos algunos indicadores que no son buenos porque sigue creciendo y sigue expandiéndose y propagándose este virus. La positividad sigue creciendo. El RE, que era el indicador de ritmo reproductivo de este virus, se ha estabilizado, pero en valores súper altos. Entonces, no podemos cantar victoria todavía. Y la única buena noticia que tenemos es que estamos disminuyendo el número de pacientes de UCI todavía. Obviamente, el Ministerio de Salud dice no bajar la guardia. Esto puede tener efectos en las próximas semanas. Pero los datos duros hoy en día nos dicen que hemos disminuido el número de pacientes en unidades críticas. Ya así que eso sería una muy buena noticia. ¿Qué ha pasado con la vacunación? Seguimos siendo ejemplo para todos. Y solo para el doble check de hay que vacunarse. Recuerden que en los casos que han ingresado UCI, casi un 60% no contaba con su esquema completo o tenía incompleto o ninguna dosis. Y en los fallecidos, cerca de un 50%. Y en nuestro país, la variante con mayor circulación hoy en día ya es Omicron. Hasta diciembre fue Delta, que se llevaba todas las miradas. Hoy en día, Omicron. Y vamos a lo que nos reúne. Sé que les puse mucha información de contexto, pero era importante para entender. Y vamos a mirar la normativa. No les puse toda la normativa COVID porque estamos aquí esta mañana. Pero les puse del último periodo que me parece importante y relevante comentar con ustedes. Lo primero es decir que hasta hace unos días, ¿cierto? Teníamos una normativa que era de noviembre. De noviembre de 2021, que era la normativa o regla general que estábamos aplicando para los casos COVID. Posterior a esto, aparecieron algunas publicaciones local, por ejemplo, de la Ceremia local de Antofagasta, que apareció el 21 de diciembre para un manejo específico de variante Omicron. Luego apareció también publicado, y algunos de ustedes me imagino que tuvieron acceso también, una publicación de suceso que hablaba de cómo manejar los casos Omicron laborales, que luego fue rápidamente eliminado. La publicación no han eliminado, es otro el término. Bueno, pero quedó obsoleto y nuevamente nos dijeron el 12 de enero, eso no es válido, hay que sumarse a la normativa general. Y la normativa general ahora sí cambió, ¿ya? Y el 19 de enero tenemos la nueva normativa que nos va a guiar durante los próximos meses probablemente. Esperamos que dure meses, ¿ya? Así que es lo que vamos a enfocarnos hoy. Igualmente, les traje los otros dos, las otras dos publicaciones complementarias a esta normativa general que habla de licencias médicas y que habla de favorecer los testeos, ya, en particular. Ya, así que nos vamos a centrar en la normativa general y vamos a hacer una comparativa con lo que pasaba antes. ¿Qué teníamos antes? Esa era la palabra, derogado, que estaba buscando. Entonces, la normativa de noviembre que veníamos practicando y diciendo y que publicamos incluso en el webinar anterior, ya no vale, está derogado y ahora tenemos un nuevo alineamiento con el cual nos tenemos que alinear, ¿ya? Entonces, vamos por temas. Lo primero que vamos a ver son los síntomas. Ustedes ya se los deben saber absolutamente de memoria. Son los mismos, ¿ya? No tuvimos ningún cambio respecto a la normativa anterior. Seguimos teniendo síntomas cardinales, que son estos tres. Fiebre, pérdida del olfato y pérdida del gusto. Y los síntomas no cardinales, que estos son inespecíficos, ¿cierto? Que tenemos tos, congestión nasal, disnea, en fin. Y ustedes ya saben que la variante que anda dando vuelta en nuestro país habla más de síntomas altos, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Igualmente no se cambian los síntomas que tenemos que reconocer. Luego, si pasamos a las definiciones, tenemos el concepto de sospechoso. En sospechoso decimos que ahora es una persona que presenta un cuadro agudo respiratorio con al menos un síntoma cardinal o dos restantes que persisten más de 24 horas, que está idéntico a la versión anterior de la normativa. También se mantiene la persona que llega grave, ¿cierto? Una urgencia y que requiere hospitalización. Voy a pensar que es un sospechoso por COVID. Y el contacto estrecho que es definido por la autoridad sanitaria y que desarrolla la enfermedad o al menos presenta uno síntoma o signo de los que ya vimos. Estas definiciones no cambian. Lo que sí es, se mantiene la necesidad de que todo sospechoso se testee, ya, rápidamente pasar al testeo para confirmar o descartar. Y da la posibilidad, suma en el fondo la recomendación de que si yo estaba sospechoso, o sea, estaba sintomático, me testee, salí negativo, pero sigo con la sospecha de que sea COVID porque sigo muy sintomático, etcétera, poder retestear. Ya que no aparecía en la normativa anterior, así que por eso se los pongo aquí como algo que aparece distinto en la normativa de ahora de enero. En el caso confirmado, sin modificaciones también, sigue siendo la persona que tiene una PCR positiva o un test de antígeno positivo. Recuerden que estábamos todos súper expectantes respecto a algunas publicaciones que se habían dado previo a la normativa, que hablaban de la posibilidad de sumar quizás los test domésticos, ¿cierto?, que venden en las farmacias de antígenos, pero eso no se confirmó en la normativa actual. Así que siguen siendo aquellos testeos que se hacen en el contexto y en el marco de un centro de salud que esté habilitado por la autoridad sanitaria para esto. Ya, así que nos quedamos con lo mismo que teníamos antes. Y aparece una nueva definición. En realidad le ponen un apellido solamente porque el caso probable sigue siendo el mismo que antes, solo que ahora se llama probable por imaginología. Si ustedes se recuerdan una normativa antes, antes había muchos casos probables por laboratorio, por imagen, por nexo epidemiológico, etcétera. Bueno, bueno, ahora tenemos solo uno que es probable por imaginología, que es la persona que estaba sospechosa, o sea, estaba con síntomas, se hizo el test, salió indeterminado o no concluyente, y le hicieron un TAC, un escáner de tórax, y aparecieron imágenes que son sugerentes de COVID. En ese caso voy a hablar de un probable y recuerden que los casos probables se tratan igual que un confirmado, ¿ya? Y en la definición de sospechoso por reinfección, que ahora es muy importante dada la capacidad de reinfección que tiene Omicron, ustedes deben saber que podemos ser sospechosos de reinfección cuando ha pasado ya más de 60 días desde mi infección inicial. O sea, el día 61, si yo aparezco con síntomas, voy a ser sospechoso de reinfección, ¿ya? Así que es importante saber que ese plazo, ya en la normativa anterior se había cortado, antes eran 90 días, luego fue 60 y ahora mantienen los 60 días, ¿ya? Así que solamente esa diferencia. Y aquí tenemos la mayor diferencia de la normativa y que probablemente tiene todas las miradas, ¿ya? Que es la nueva definición de personas en alerta COVID, ¿ya? Que no existía antes y que se parece harto a lo que antes llamábamos contacto estrecho, que todavía existe, ¿ya? Y lo vamos a ver. Entonces, vamos a definir una persona en alerta COVID es aquella persona que tuvo contacto con un confirmado o probable. Recuerden que no es el contacto del contacto, es solo aquel que tuvo el contacto directo con el confirmado o probable y que cumple con el criterio de vivir o haber estado con esa persona cara a cara a menos de un metro y sin el uso correcto de mascarilla, ¿ya? Y en qué periodo de tiempo, porque puede ser que yo haya estado al octavo, al décimo día con una persona confirmada, pero no, tengo que buscar esta persona en alerta dos días antes del inicio de síntomas del confirmado hasta siete días después. O si fue asintomático y se hizo un test, porque sí, porque lo testearon en la empresa, qué sé yo, dos días antes del testeo hasta siete días después de esta toma de muestra. Es el periodo que yo voy a buscar quién estuvo en contacto con este confirmado, porque ese confirmado va a tener la responsabilidad de avisarle a las personas que son alerta COVID, ¿ya? Él tiene que dar aviso, no lo va a llamar la Ceremi, no lo va a llamar el centro de salud, no le van a preguntar al confirmado quiénes fueron en el centro de salud, sino que ahora es la responsabilidad de si me enfermo, yo te cuido, que es el lema de esta campaña a nivel gubernamental, ¿ya? Así que esta definición no existía, es nueva para nosotros y tenemos que aprender a vivir con ella. Ahora, el contacto estrecho se mantiene, se mantiene la definición, que ya vamos a ver algunos cambios mínimos, pero se mantiene en el contexto de brotes, ¿ya? Ahora aparece como brote epidemiológico, entonces solo la Ceremi los va a determinar, como antes también era, solo tenía la autoridad sanitaria la facultad de poder decir quién era contacto estrecho o no, pero ahora le da el contexto de solo en brotes, en aquellos lugares o centro de trabajo, etcétera, donde hayan dos o más confirmados. Y lo vamos a definir como la persona que estuvo en contacto o en exposición con un confirmado o probable en este mismo periodo de tiempo que vimos antes de los de alerta, que se cambia porque antes era hasta 10 días después del inicio de síntomas o 10 días después de la toma de muestra, se reduce ese periodo, ya por lo que vimos antes, ¿cierto? Por la tasa de infección que uno tenía y cuántos días duraba contagioso. Entonces, se disminuye ese periodo de búsqueda y los criterios que tengo que buscar para decir que fue un contacto estrecho se mantiene más o menos igual. El contacto directo, ¿cierto? Cara a cara, menos de un metro, 15 minutos sin el uso de mascarilla. El compartir el espacio cerrado por dos horas o más sin el uso de mascarilla. El cohabitar o pernoctar en el mismo hogar, ¿cierto? Con el confirmado o probable y aquí aparece una pequeña modificación donde aparece que el traslado en un medio de transporte cerrado a menos de un metro ahora le suma el sin mascarilla por dos horas o más. Recuerde que el sin mascarilla en la normativa anterior no aparecía, pero en la previa sí. Ya así que vuelve, vuelve el sin mascarilla en el traslado y el último criterio que es para quienes atendemos pacientes, ¿cierto? Que es brindar atención a un paciente si los elementos de protección necesarios. Recordar que estos contactos estrechos los va a determinar siempre la autoridad sanitaria. Probablemente ya no va a servir esto del auto, la autodenuncia, ¿cierto? La autoridad sanitaria tiene la facultad para incluir a quien quiera y hacer excepciones respecto a esto. Y lo que sí dice la normativa es que probablemente se van a excluir aquellos contactos estrechos que hayan tenido COVID en los últimos 60 días, que es el periodo de inmunidad que asumimos que tenemos y que obviamente no pensamos que no va a desarrollar nuevamente la enfermedad, ¿ya? Así que esos son los grandes cambios respecto a esta definición de contacto estrecho que era lo que ya veníamos viendo. Pensamos que este concepto entonces va a disminuir, van a disminuir el número de contactos estrechos y lo que sí pensamos que va a aumentar son las personas en alerta, ¿cierto? Probablemente. Esas eran las definiciones. ¿Qué pasó con los aislamientos? Bueno, aquí mezclo dos publicaciones, que es la normativa general y la publicación esta que yo les conté que hablaba de licencias médicas, ¿ya? Se los junté para que no nos enredaran. Entonces, el caso sospechoso, el que está sintomático, sí le corresponde licencia médica hasta tener el resultado de la PCR. Y lo que se dice es que va a ser extendida esta licencia médica por un médico por cuatro días máximo, ¿ya? Y ustedes me dirán, pero ¿y si la PCR se demora más? Porque ya estamos teniendo ese problema, ¿cierto? Por el boom de los testeos. Bueno, probablemente en ese caso se vaya a tener que volver a extender, de hecho, por otros cuatro días, esa misma licencia hasta tener el resultado, ¿ya? Pero sí corresponde la emisión de licencia, o sea, se tiene que aislar y va a tener cobertura de esos días. ¿Qué pasa con el caso confirmado? Bueno, obviamente sí corresponde licencia médica. Cada una de estas licencias va a durar máximo siete días y va a depender de dos cosas. Una, el inmunocompromiso, si es que yo soy inmunocompetente, o sea, no tengo problemas de inmunidad. Y además, ¿cómo fue el cuadro clínico? Si fue leve o moderado o si fue un poquito más grave y necesite hospitalización, por ejemplo, ¿ya? Entonces, hay que quedarse con la idea de que el confirmado reduce su tiempo de aislamiento de diez días, que era antes, a siete días. Siete días, en el caso que nos debería pasar a todos nosotros que somos jóvenes y sanos. Me dijeron que estoy en silencio. ¿Será verdad? No, no estaba en silencio. No, sí, que te escucha claro y fuerte. Me mintieron. Ya. Entonces, voy de nuevo. Entonces, me quedé en que disminuye cierto el periodo. Déjenme un segundito. Disminuye entonces el periodo de aislamiento en el confirmado de diez a siete días. Y hay que quedarse con esa idea. Entonces, siete días. Y si es más grave y requerido hospitalización, van a ser catorce. Y si yo tengo problemas de inmunidad, eso va a ser veintiún días. Ya, pero el común de los mortales, como nosotros, siete días probablemente. ¿Qué pasa con las personas en alerta COVID? Sí, y aquí hemos tenido la gran controversia. Acá, el Ministerio de Salud ha sido enfático en decir que no corresponde a la emisión de licencia médica. Ya, y tiene ciertas indicaciones. Recuerden que el confirmado me va a avisar que soy persona en alerta y cuando yo sepa, voy a tener que ir a mirar estas indicaciones. Lo primero es que se recomienda el testeo. No es una obligatoriedad, pero se recomienda el testeo, idealmente, en los dos días iniciales desde la exposición. Ya, o sea, bien precoz. Y aquí, ojo, son dos días porque en alguna publicación aparecían cinco. Ya, ahora son dos días iniciales. Ya, obviamente, si presenta síntomas esta persona, se testea inmediatamente. Y debo estar atento a si aparecen estos síntomas hasta diez días desde el último contacto. Voy a tener que aplicar, además, medidas de autocuidado, que son las más importantes, que es el uso de la mascarilla quirúrgica. Ya, y ojo, porque aquí hace la acepción específica de que tiene que ser la mascarilla quirúrgica. De ahí hacia arriba, no nos sirven las de tela. Evitar las actividades sociales, ya, o sea, no más junta con la familia, ni con los vecinos, ni con los amigos. Evitar los lugares de aglomeración y sin ventilación. Y habla del concepto más complejo, ¿cierto? Para todos los empleadores y trabajadores como nosotros, que habla del teletrabajo en la medida de lo posible. Ya, o sea, si mi cargo lo permite, idealmente optar al teletrabajo. Ya, de lo contrario, esto iría muy de la mano con una recomendación de la CDC, que se los mostré en el webinar de Omicron, pero se los recuerdo ahora, que habla que ellos fueron mucho más radicales que nosotros en la normativa. Y la CDC dijo que aquellos contactos estrechos, porque no habló de personas en alerta, sino que habla de contacto estrecho todavía la CDC, dice que aquellos que estaban vacunados no requieren aislamiento. Y aquellos que estaban vacunados requieren cinco días, ¿ya? Eso es lo que están aplicando ellos, pero sí usan las medidas de autocuidado como pilar de la prevención, ¿ya? El uso de mascarilla, que para ellos en Estados Unidos no es tan obligatorio como para nosotros, ellos lo suman como medida, ¿ya? Entonces, esto va de la mano con esas recomendaciones probablemente internacionales que hemos tenido, ¿ya? Y el contacto estrecho, que va a ser determinado en brote y por la autoridad sanitaria, corresponde a la emisión de licencia médica. También va a ser máximo por siete días y también hay recomendaciones que son procurar el testeo, ya los dos primeros días también. Acorta, ¿cierto?, el periodo de aislamiento. Recuerden que antes el periodo de aislamiento, de cuarentena, perdón, en el contacto estrecho, era de siete días si es que estaba vacunado y diez días si es que no estaba vacunado. Bueno, ahora, independiente del estado de vacunación, son siete días, ¿ya? Siete días para los contactos estrechos y también habla del automonitoreo, ya que nos da recomendaciones que no aparecían antes y dice que tenemos que mantenerlos hasta diez días después del último contacto. Entonces, los grandes cambios son disminuye el periodo de testeo, que antes se decía que idealmente también testeáramos, pero el quinto o sexto día, ahora, en los primeros dos días, disminuye el periodo de cuarentena, ¿cierto?, a siete días versus diez que era antes o dependiendo del estado de vacunación y incluye el automonitoreo de síntomas. Así que están dando un gran énfasis en el autocuidado y en las medidas que nosotros podamos aplicar de forma individual, ¿ya? Esa es la normativa general que yo creo que es la que tiene todas las miradas y por qué hicimos este webinar. Igualmente, les paso el aviso y les dejo solo los titulares, ahora sí, de que ya existe la quinta versión del paso a paso, ¿ya? Que en grandes rasgos, los grandes cambios son que mantienen la estructura, pero, por ejemplo, ya no se llama cuarentena, se llama restricción. Y, en fin, ya no existe la diferenciación, por ejemplo, en transición. ¿Se acuerdan que los fines de semana entrábamos a cuarentena? Bueno, ahora ya no existe, ahora son semanalmente, ya no existe la diferenciación entre fin de semana y días de semana y, obviamente, ya no existen las restricciones de movilidad, ¿cierto?, como cuarentena en su minuto, pero sí mantenemos las regulaciones de aforo, las limitaciones de actividades. Habla también del pase de movilidad que otorga ahora mayores libertades y por qué tenemos que tenerlo. Y refuerza, y para quien quiera tener un zoom en las medidas de autocuidado, acá aparecen muy detalladas, ¿ya? Así que, para que ustedes sepan que existe esta publicación, no la vamos a ver en detalle en este webinar, probablemente dé para mucho tiempo, pero para que ustedes sepan, aparecen ya tal como lo conocíamos, con sus cinco fases y aparece qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cuáles son los aforos máximos, en fin, ¿ya? Así que no voy a ahondar en eso, pero existe. Y lo otro que se modificó ahora también el día 20 de enero fue el plan de fronteras protegidas, que en realidad, a mi juicio y lo que más nos interesa a nosotros, ¿cierto?, que son para los chilenos o extranjeros con residencia permanente en Chile, se mantienen algunas restricciones. Ninguna para salir, ¿ya? Todos podemos salir, pero obviamente la recomendación es que si usted puede evitarlo, evítelo. Aún así, para el retorno sí existen condiciones, así que hay que informarse, el C-19, el testeo previo a la subida del avión y si vengo de algunos países africanos, que no creo que a ninguno de ustedes les dé gana de viajar a ellos, pero bueno, uno nunca sabe, en gustos o en necesidades por trabajo, pueden venir de algunos de los países que aparecen en este plan de frontera, que ellos sí van a tener que tener cuarentena, ¿ya? El resto de los países, que no sean esos, que aparecen específicamente, pueden ingresar con un testeo negativo acá en Chile, ya pudiesen estar libres, ¿cierto? Y poder circular en nuestro país. Y finalmente, vamos al último tema, que es las recomendaciones frente al alza de contagio. Yo sé que esta es una preocupación, que ya sabemos cómo cambió la normativa, pero ¿qué hacemos, ya? Y para esto debemos saber que el panorama no es tan bueno, ¿ya? Esta es, entre comillas, una mala noticia, porque las proyecciones, nadie se las ha jugado tanto con las proyecciones, la Universidad de Chile ha sido la más valiente en publicar sus proyecciones, y aquí les dejo cómo ha evolucionado esto. Y lo último que se espera es ya la primera semana de febrero llegar a 44.000 casos diarios. Y tal como yo les decía, entonces no hay que perder la capacidad de asombro, porque esto puede seguir y lo más probable es que siga aumentando, ¿ya? Y Europa ya está como resignado, dice que la mitad de Europa va a estar con variante de Omicron en las próximas semanas, ya saben, y están esperando que esto siga su evolución, ¿ya? Obviamente esperamos que Omicron se comporte como en Sudáfrica, que tuvo un gran alza muy rápido, pero también una baja muy rápido en el número contagio. Esperamos que nos comportemos más o menos igual. Igualmente, tenemos que reforzar medidas preventivas. Y ustedes dirán, pero pucha, hasta ya las conozco. Y sí, de hecho, la recomendación y única recomendación que ha hecho la OMS cuando describió Omicron fue el aumentar las medidas de mitigación de riesgo de contagio, ¿ya? Y dijo que no inventáramos la rueda, que no nos pongamos a describir una nueva técnica de protección, sino que en realidad apliquemos las medidas preventivas, sociales y de políticas públicas que sabemos que son efectivas. ¿Y cuáles son esas? Estas. Lavado de manos, distancia física, higiene respiratoria, la limpieza de superficie. Yo siempre digo que ya perdió el estrellato, el túnel sanitizante, ¿cierto? El amonio cuaternario. Pero al menos una vez al día tenemos que seguir limpiando la superficie, ya que el riesgo de contagio sea bajo, ¿ya? Así que tenemos que mantener eso. Los reemplazos, ¿cierto? De estos saludos, del contacto que nos gusta tanto a nosotros por afectuosos que somos y el uso de mascarilla que sigue siendo obligatorio. Entonces, los pilares de la prevención que la CDC dio hace mucho tiempo, que son estos y que vamos a repasar, son absolutamente vigentes, ¿ya? Están vigentes hoy en día. El uso de mascarilla universal. Recuerden que inicialmente hasta la OMS decía no use mascarilla porque eso solva al personal de salud. Bueno, ahora es use mascarilla y obviamente tenemos nuevas recomendaciones respecto a que se ha visto que Omicron por esta capacidad de propagación pudiese tener algún efecto mucho más importante es la transmisión por aerosoles. Por eso se está cuestionando el uso de la mascarilla de tela y obviamente si nos preguntan nosotros, es claro, de la quirúrgica hacia arriba, ningún problema, ¿ya? Las de tela sería preferible no utilizarlas, ¿ya? Pero para la normativa mensal cualquier instrumento de tela, ¿cierto? Que cubra nariz y boca con el propósito de disminuir la propagación es mascarilla, ¿sí? Pero la recomendación entre nosotros es de ahí en adelante, ya no las de tela. La distancia física que sigue siendo vital, evitar los espacios aglomerados, aumentar el testeo lo más posible, que va en línea con la normativa vigente, identificar rápidamente aquel sintomático. Si hay alguien que presenta al más mínimo síntoma, por favor alertar, no exponerse a propagar la enfermedad, ¿ya? Proteger a las personas de riesgo, también darles las herramientas al personal de salud, posponer los viajes. Sabemos que tenemos la libertad de salir, pero tratemos de posponerlo de ser posible. La ventilación, tal como les decía, ha tomado un rol fundamental en la prevención. De hecho, cada día más recomendado es tener los lugares bien ventilados, ya sea de forma natural o artificial. La higienización de manos, ni hablar, vital. Lo que más efectividad tiene, además del uso de mascarilla y el último pilar, re importante, la vacunación. Ya, así que todo aquel que usted conozca que no se ha vacunado, mándelo a hablar conmigo o convenzalo a usted para que pueda acceder a la vacunación. Y finalmente, solo para cerrar esto, les quise dejar las recomendaciones de OSHA, algunas, y de la CDC respecto a los contextos de prevención en lugares de trabajo, ¿ya? ¿Y por qué se los puse y no está tan atractiva la lámina? Son bastante antiguas las recomendaciones. No hay nada nuevo publicado, pero me pareció importante relevar algunos conceptos. Lo primero es facilitar la vacunación. O sea, claramente si tenemos a alguien en nuestra empresa que no se ha vacunado, tratemos de motivarle y darle las facilidades para que lo haga. Otro concepto muy importante, aislar oportunamente, tener los protocolos necesarios para alertar a aquellos sintomáticos o aquellos que hayan estado en riesgo para no exponer al resto de los trabajadores, implementar estas medidas de distanciamiento físico, que yo sé que la mayoría y nuestro formulario de fiscalización único, ¿cierto? Lo incluye, así que obviamente lo debemos tener implementado en todos nuestros centros, el uso de mascarilla. Yo sé que en muchas charlas que yo doy me dicen chuta, pero es que todo el día con mascarilla. Y lo tenemos que hacer, ya en los lugares comunes lo tenemos que hacer. Hay algunas excepciones donde podemos no utilizarlas, pero no es el foco de hoy. Educar, educar y seguir capacitando en COVID. No olvidar COVID. En algún minuto bajamos, ¿cierto? Esta intensidad, pero es necesario reforzar en nuestros trabajadores las medidas de cuidado, los protocolos para los ingresos que no sean de mi centro de trabajo, ya sean clientes, visitas, etcétera. Los sistemas de ventilación y las limpiezas. Ya eso es en hoja, que es bien antiguo, es como de julio, pero sigue siendo el que está vigente. Y en la CDC no se, no diferencia tanto, que habla de prevenir la transmisión entre los empleados con medidas de autocuidado, alentar a aquellos que están enfermos a no exponerse y no exponer al resto, ¿cierto? Para que se quede en casa, en caso de síntomas. El distanciamiento social, los EPP, las mascarillas. Identificar los lugares de mayor riesgo de exposición de sus trabajadores. Capacitar nuevamente a los trabajadores en cómo protegerse en el trabajo y en la casa, porque recuerden que en todo lugar estamos en riesgo. De hecho, estamos mucho más en riesgo en las casas y en nuestros lugares de confianza que en el trabajo. Evaluar los distintos tipos de controles, ¿cierto? Que podemos tener de ventilación, de separación, etcétera. La desinfección y limpieza. Y tratar de evitar, ¿cierto? La presencialidad, entre comillas, con reuniones presenciales, etcétera. Tratar de utilizar métodos tecnológicos dentro de lo posible, ¿ya? Así que se los dejo aquí como un recordatorio. Yo sé que no es nada nuevo. Algunos me pueden decir, pucha, pero esto ya lo había escuchado. Pero es lo que tenemos que reforzar hoy en día, hacer lo que sabemos que funciona. Muchas gracias, doctora Olate, por su exposición. Solo reforzar que hoy ya tenemos los datos generados por el Ministerio de Salud. Hay 24.037 casos nuevos. Cuando tú señalabas, no se asombren con los números, que esto no es la peor cifra que pueda haber. 76.778 casos activos, 47 fallecidos registrados. 18,82 de positividad nacional. Ese indicador no lo habíamos tenido nunca. Exámenes realizados durante las últimas 24 horas, 114.000. Y 294 camas críticas disponibles aún en el sistema. Estos datos son realmente alarmantes y lo que señala la doctora es clave el proceso de vacunación. Y hay varias preguntas porque tenemos muchísimas preguntas. Entonces, estamos tratando de agruparlas. Y entre ellas hay un tema, Gabriel, que tiene relación con los trabajadores que no quieren vacunarse. ¿Cómo puede la empresa o la organización estimular? Porque no se puede obligar. ¿Cómo se estimula a que este trabajador pueda lograr sensibilizarse y vacunarse? ¿Qué medios tiene la empresa? ¿Estás muteado? Bueno, primero que nada, buenos días a todos. Lo primero que hay que señalar al respecto es que no hay norma que establezca en Chile, hoy por hoy, la obligatoriedad para vacunarse. Y la empresa, desde el punto de vista normativo, no tiene elementos o instrumentos legales para obligar a sus trabajadores. Entonces, todo está supeditado o debiera canalizarse a través de los incentivos, de las conversaciones con los trabajadores a partir de, no es cierto, de la experiencia, de cómo está el escenario a nivel nacional y mundial y poder convencerlos de que se vacunen. No es posible que la empresa obligue a un trabajador a vacunarse para poder ingresar a su recinto de trabajo. No puede establecer ese requisito. Por lo tanto, no hay una herramienta legal, al menos, que pueda echar más a la empresa para lograr este objetivo. Gabriel, en la práctica nosotros vemos distintas organizaciones y que muchas veces al trabajador lo intentan tener más aislados, con resguardos de cierta medida, porque obviamente no está vacunado. ¿Eso es recomendable? ¿Cómo se agregarlo? No es recomendable porque podría hacer incurrir a la empresa en algún conflicto con el trabajador y eventualmente alguna demanda por discriminación incluso. Entonces, hay que tener cuidado con esa actividad, con esa medida. Entonces, hay que tener cuidado. Ya. Hay otra referente, otra pregunta también recurrente sobre el protocolo de seguridad sanitaria laboral que deben tener todas las organizaciones. También para Gabriel, para dejar descansar un poquito a la doctora. Ahora, las definiciones están bien detalladas de las últimas modificaciones. ¿Son las únicas que deben estar contenidas en el protocolo de seguridad sanitaria laboral? Bueno, las nuevas disposiciones debieran estar consideradas, ¿no? Sabemos que es responsabilidad de la empresa mantener actualizada la información preventiva. Y parte de esta información preventiva lo constituye la nueva normativa. Por lo tanto, la empresa es responsable de mantener actualizada toda la información. En ese sentido, van a ser los trabajadores. Ya. Respecto al pase de movilidad, si lo tienen establecido en el reglamento interno de higiene, de orden de higiene y seguridad, que todos los trabajadores deben estar en posesión de este pase, ¿eso sería tal vez una barrera para que ingresaran los trabajadores no vacunados? Bueno, la verdad es que ese es un tema bastante discutible, ¿no? Porque, primero, el reglamento interno tiene que ser servizado por la autoridad, ser remitido lo menos. Y el pase de movilidad no está establecido normativamente para estos efectos. O sea, los trabajadores no pueden estar obligados a tener pase de movilidad para ingresar a un recinto de trabajo. No está establecido en la normativa vigente. Por lo tanto, la empresa podría tener algún conflicto si es que lo establece en el reglamento interno, ¿no? No. Perfecto. Ya. Muchas gracias, Gabriel. Considerando que ya no existen los contactos estrechos laborales definidos por el empleador, ¿se debe seguir reportando la planilla laboral por cada caso positivo si solo se pide identificar el contacto estrecho laboral? Lo consulto ya que en la quinta región se hace desde un principio de la pandemia. Susi. Probablemente ya no. Ya no tengamos que notificarlos porque los va a identificar solamente la autoridad sanitaria en contexto de brote que estamos utilizando la definición de brote, que también vi que apareció como harto pregunta de eso, la definición que aparece en el manual de vigilancia ya previamente. Y por eso dije dos o más casos en un mismo centro de trabajo. Probablemente sea al revés ahora. La activación venga desde la autoridad sanitaria, que desconocemos cómo va a activarse, pero probablemente haga match con dos personas en el mismo centro de trabajo y ahí ellos mismos proactivamente en el fondo tendrían que venir a estudiar los contagios, ya, o los probables contactos estrechos en esta nueva definición. Así que hoy en día lo más probable que tengamos son personas en alerta COVID más que contactos estrechos. Perfecto. Esto, esta pregunta que viene ahora, creo que es de Gabriel, pero Susi atenta igual. Por el aumento explosivo de los casos, están colapsados los centros y consultorios para la prueba de PCR. Esto demora mucho en tener el resultado. ¿Qué sucede con el trabajador si no le dan licencia? ¿El empleador debe descontar los días no trabajado en espera del resultado? Sí. Yo creo que en esa hipótesis, dado que la normativa no establece una regla, no es posible asumir que el empleador no deba pagar los días, porque no hay norma que establezca esa condición. Sí, a mí me gustaría complementar. Lo que pasa es que, claro, cuando una persona es sospechosa, o sea, fue sintomática a tomarse el test, está cubierta por licencia, ya, y efectivamente, tal como yo les decía, puede ser que en algunos lugares del país nos estemos demorando más de cuatro días, que es lo que dice la normativa que yo tengo que extender la licencia. Pero da la posibilidad de re-extender estos cuatro días de plazo si es que el resultado todavía está pendiente, ya. Así que, obviamente, eso no tiene que ver con el empleador que tenga que pagar esos días, sino que se les debe emitir licencia médica, y es lo que hoy en día los médicos tenemos que hacer en espera del resultado de la PCR. No es culpa del trabajador que esto demore más tiempo en tener el resultado y, por ende, tiene que estar cubierto. Solo se testúan, entonces, los casos en alerta, que ellos no tienen licencia. Ellos no tienen licencia, excepto que estén sintomáticos. Porque si se testean estando sintomáticos, pasan a ser sospechosos y, por ende, sí tienen esta cobertura hasta la espera del PCR. Pero si son asintomáticos y se testean, ahí no tengo posibilidad de licencia. Perfecto. Y en cuanto al pago de los días, si son siete días, ¿le pagan la totalidad de la licencia o solo le pagan cuatro días? Ahí sale de mi ámbito de la expertiz. Sé que en algún minuto en nuestro país habíamos, de hecho, determinado las licencias por 11 días para que tuvieran el completo pago. Sé que nosotros, como organismo administrador, cuando están bajo un contexto laboral, pagamos la totalidad de los días. Pero tengo entendido que las ISAPRES, efectivamente, tienen una reducción en el día de pago. Sí, eso se había derogado con los casos COVID. Pero no sé si aún se mantiene vigente, Gabriel, de que se pagaba la licencia completa. No, para casos comunes, no está establecido de ese modo. Para casos laborales, cubrimos todo por parte del seguro. Ya. Otra pregunta, doctora. Si recibo la notificación del CDMI de salud que tengo caso positivo de origen laboral, ¿debo enviar a los contactos, la nómina de los contactos estrechos a la H para la toma de PCR o antígeno? Probablemente, nosotros nos tengamos que enterar por la autoridad sanitaria. Ya existe un flujo ya definido de la autoridad con nosotros como organismo administrador y los distintos organismos administradores. Entonces, probablemente, claro, dado el contacto y la cercanía que podemos tener con ese empleador, podemos darnos por enterado. Pero, efectivamente, la formalidad viene por la autoridad. Ya. Así que, ahí el llamado es, obviamente, esperar la notificación de la autoridad sanitaria. Nos van a llegar esos casos. Eso. Ya. Hay una pregunta que muchos de los que están participando de este webinar seguramente la tienen. Bien. Actualmente, ¿qué se debe notificar por los equipos preventivos de la empresa a la Ceremi? Es decir, oye, de toda esta normativa, de todos estos cambios en concreto, ¿qué debo notificar como empresa a la Ceremi? En mi caso, al parecer, es al revés. Ahora la comunicación viene desde la autoridad sanitaria hacia las empresas. Así que, al menos en la normativa, no señala que el empleador tenga la obligación de notificar hoy en día algún caso positivo, sino que es al revés. Es la autoridad. Y eso es súper importante reforzarlo porque nosotros podemos recibir sus nóminas, pero no podemos actuar. Hay otra pregunta que reforzaste dentro de la presentación, pero que siempre vale la pena colocar el énfasis. Sí. Las personas en alerta COVID, bajo síntomas, es decir, que tiene síntomas, ¿pueden atenderse en la H? Las personas en alerta COVID, bueno, va a depender del origen, ¿ya? Lo más probable es que esa alerta COVID sea en contexto no laboral, ¿ya? Y, por ende, tiene que atenderse o le recomendamos que se atienda por su sistema previsional, ¿ya? Obviamente, en caso de sospechar un origen laboral, claro, nosotros podemos generar esa atención, pero solamente bajo la mirada de tener alguna sospecha de la trazabilidad laboral. Igualmente, el caso va a ser calificado respecto a su origen por nosotros como organismo administrador. Todo lo que se establece de brote, tú también lo reforzaste, pero se pregunta constantemente. El tema del brote, ¿lo establece la empresa o viene establecido por la autoridad, por la Seremi? Viene definido por la autoridad sanitaria, así que aquí la empresa solamente tiene que extremar medidas de autocuidado, prevención para todos sus trabajadores, pero es la autoridad sanitaria quien va a definir cuál es el brote, cuál no, y cuáles son las acciones a tomar al respecto. Perfecto. Bueno, todas las medidas preventivas que ya deben estar incluidas en los reglamentos de higiene y seguridad, ¿hoy día deben incorporarse alguna medida nueva? Todo aquello que diga relación con la prevención de riesgos debe ser incorporado, porque es responsabilidad de la entidad empleadora y mantener actualizada toda la normativa vinculada a la prevención de riesgos. Por lo tanto, sí, efectivamente debe ser incorporada. Perfecto. ¿Qué hacen las empresas con trabajadores que presentan síntomas que podrían abusirse que son COVID y no llevan más de 24 horas de evolución? ¿Los mantienen trabajando? Para ser catalogado como sospechoso deben pasar más de 24 horas. Igualmente, yo sugeriría que cualquier persona sintomática rápidamente sea aislada, porque lo más probable es que evolucione y mantenga la persistencia en el fondo de esos síntomas por esas horas. Así que, inmediatamente, generar protocolos internos de alerta frente a la presencia de síntomas independientes del tiempo de evolución que lleven. Si persisten más de 24 horas, ahí sí ya cae dentro de la definición de sospechoso y ahí sí se recomienda el testeo y partir el flujo común, digamos. Pero ante la presencia de cualquier síntoma es mucho mejor prevenir y aislar oportunamente. Perfecto. También hay una pregunta si se puede contagiar más de una vez, más de alguna vez de COVID. Y si ese es el grave problema que ahora tenemos con esta nueva variante que ha mostrado mayor capacidad de reinfección. Entonces, si bien se llama que cuando nosotros estamos vacunados y además nos dio la enfermedad, se llama que tenemos una inmunidad híbrida. Igualmente, tenemos la posibilidad de reinfectarnos, ¿ya? Y recuerden que igual se los mencioné que Omicron tiene un 7% de probabilidad de reinfección. Igual es bajito, menos de un 10%, pero igual existe la posibilidad. Así que, todos nos tenemos que cuidar por igual. Perfecto. Aquí nos piden una postura, porque en la normativa se establece que de ser posible teletrabajo, pero nos dicen, ¿qué recomienda la H, a su empresa Averente, referente a trabajo presencial versus teletrabajo en las condiciones actuales de pandemia? Bueno, la normativa no establece, no es categórica, ¿verdad? Y por eso justamente la duda. El teletrabajo está señalado a nivel de recomendación. En la medida, dice la norma, que sea posible. Por lo tanto, lo que nosotros podemos decir desde el punto de vista normativo es que si el trabajador está en condiciones de desarrollar su trabajo en la casa, que haga teletrabajo para evitar riesgos, ¿verdad? Pero si el trabajador, no es posible que ese trabajador realice actividad a través del teletrabajo, debería realizar su actividad laboral en su recinto habitual de labores. Perfecto. ¿Cómo está todo colapsado para tomarse PCR? ¿Qué test de antígeno recomiendan? Ya, existe un listado validado por el ISP, ya que está publicado en el Minsal. Sí, lo puedo sumar a la presentación para que quede ahí de registro antes de enviarla. No se puede olvidar eso, si me lo recuerdan, que están validados. Pero aún así, recordar que el test de antígeno y la PCR se tienen que tomar para hacer diagnósticos en lugares habilitados por la autoridad sanitaria. Entonces, aunque yo compre el mejor test súper validado, no me va a servir si me lo tomo en la casa, ya. No va a ser diagnóstico. En el fondo, quizás me va a servir como screening, como algo inicial, pero igualmente voy a tener que llegar al examen confirmatorio. Al menos hasta ahora. Recuerden que hubo un guiño ahí previo que, al parecer, lo iban a incluir como posibilidad diagnóstica estos test, pero finalmente no se concretó en la normativa publicada. Perfecto. Y otra pregunta. ¿Cuál es el rol de los organismos administradores respecto a las nuevas definiciones? Los organismos administradores, la verdad, es que no aparecen mencionados en la normativa. Pero, sin embargo, estamos en condiciones de asegurar que la participación en todo aquello que no haya sido modificado por la normativa va a seguir igual. Vamos a seguir dando cobertura para los trabajadores de trazabilidad laboral con cobertura íntegra, pero la verdad es que no establece una condición especial de los organismos administradores frente a la nueva normativa. Perfecto. Es decir, voy a colocar un caso hipotético que en un centro de trabajo existan trabajadores asintomáticos que hayan tenido contacto con un caso positivo o sospechoso y dicen, oye, son las cinco de la tarde, los voy a mandar a la H. ¿Es una buena medida, doctora? Yo diría que no. Bueno, si aparece un caso positivo, por supuesto que voy a tener que generar las alertas COVID, si es que está confirmado, pero si son testeos de forma de screening, por supuesto que ahí voy a tener que empezar a ver distintas trazabilidades. Lo más probable es que si me aparece uno o dos, probablemente voy a pensar que quizás incluso es contexto doméstico. Sin embargo, nuevamente, tal como decía Gabriel, nosotros mantenemos la cobertura en aquellos casos que podamos hacer trazabilidad laboral. Entonces, ante la duda, por supuesto que igualmente, y si están sintomáticos sobre todo, la definición es, oye, consulte y luego definiremos en el fondo la cobertura y todas esas cosas. Pero consultar es prioritarios. Pero en los casos de asintomáticos, claro, uno debiese ir a una segunda mirada de test ya confirmatorio y ahí podría ser o por supervisión o por el organismo administrador, dependiendo del origen que yo esté sospechando. Perfecto. Mira, hay muchas preguntas específicas de actividades que realizan nuestras empresas y los trabajadores que están adheridos. Las vamos a contestar luego cuando les enviemos la presentación. Bueno, existen algunas preguntas respecto a los niños, doctora, respecto a qué efectos tendría el Omicron en ellos y si efectivamente también para ello el tema de la vacuna disminuye los síntomas. La vacuna los protege. Ya está validado. De hecho, para los que quieren estudiar un poquito más de eso, aparece un banner en la página del MinSAL donde aparecen los resultados del estudio de vacunación en niños y en los informes epidemiológicos que también están apareciendo. Se ha comprobado la efectividad en niños, así que sí o sí tienen que sumarse a la vacunación de tres años en adelante, que es lo permitido en nuestro país. El resto de los niños solo las medidas preventivas son aislamiento dentro de lo posible, ¿cierto? Para evitar la exposición y el contagio. Y clínicamente lo que estamos viendo es que un estudio publicó en población pediátrica y dijo que igualmente esta variante era más leve en los niños y que en la práctica clínica lo que estábamos viendo eran cuadros respiratorios altos. Que ojo, porque los cuadros respiratorios altos en el adulto pudiesen ser un refrío con gestión nasal, pero en los niños pudiesen ser cuadros un poquitito más complejos como las laringitis, etc. Pero igualmente son altos y son de resolución en el fondo no tan compleja en un servicio asistencial. Pero estamos viendo un compromiso igualmente alto en los niños y igualmente COVID es un poquito más asintomático habitualmente en los niños. Son menos los casos asintomáticos y la vacunación los protege de los casos graves y fatales igualmente que en el adulto. Perfecto. Bueno, ya estamos llegando a la hora. Hay un sinnúmero de preguntas que vamos a responder luego que enviemos la presentación y también vamos a compartir el enlace para que puedan ver nuevamente este webinar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.